Señora Arabella Marisa Carrera Jura al pueblo de Río Negro, por la patria y su honor desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes Si, juro Si así no le cierre, que el pueblo de Río Negro se lo demane Le pedimos que se acerque, mientras tanto